Esta mujer que estaba casi al final de nosotros, no la conozco a ella, no ha conversado conmigo esta mujer, pero el Señor me manda a llamar a esta mujer que está aquí adelante, no la conozco a ella, pero el Espíritu Santo de Dios la conoce, hermano, tiene penitas en su cabeza inflamada, mi Dios querido y amado, el dolor es terrible, hasta inclusive para peinarse, le duele terriblemente esa cabeza, no, 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 no lo toques, no lo toques, oh gloria a Dios, mujer, va a empezar a correr ahí por tus venas, por tu cabeza va a empezar a correr, a correr, a correr, a irrigar sangre, a desinflamarse ahí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy, oye, Espíritu, salga todo, vomita ahí, mira, está vomitando, vomita ahí, salga ahí, 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 fuera, 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 gloria, 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 esta mujer en un tiempo iba a morir, iba a reventarse esas venitas en la cabeza y morir, pero ahora Dios le manda a llamar y la va a sanar, pero primeramente la va a liberar, salga, glorifique Cristo, Él está aquí con nosotros el día de hoy, Él está aquí, son mi asiento, pero aplauda a Cristo bien fuerte, venga, venga, por usted, venga acá, ¿cuál es tu nombre? Luzmila, Villanueva. Luzmila, ¿tú me conoces a mí? No, hoy día me estás conociendo, hoy día me estás conociendo, ¿quién te ha invitado, Luzmila? A ver, hermano Bartolomé, te he invitado, él es el culpable de lo que te está pasando hoy día, gloria a Dios, tú no me entiendes, tal vez, el resto sí me entiende, mientras tú estabas sentada, con los ojos cerrados, es un don de Dios, vi tus venas inflamadas a punto de explotar, y el dolor de tu cabeza es tanto que hasta para peinarte te duele, cuando te peinas, ¿qué pasa? ¿sientes que tu venas se levanta? Gloria a Dios, ¿y tú me contaste? No, no, no contaste. No me mientas, ¿me has hablado a mí? No, 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 pero a mí primera vez me ves. No, primera vez hoy día. Primera vez hoy día. ¿Y cómo es que yo sé lo que está sufriendo? No sé cómo está. ¿Ah? ¿Cómo está? El Señor está aquí, Iglesia de Cristo. Es que como a usted no le pasa, usted no entiende lo que ella sufría. Tiempo ya, tiempo, 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 ya, por eso, ella se enrique en la tierra, ya enrique, ya para acá vine a mi hija, me invito a ir a la iglesia. Tú te has entregado en tu pueblo por el sufrimiento que tiene, y no encontraste solución hasta ahora. No, 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 desde que no están venidos, están solos. Ahorita, busca ahora, busca ahora, aprende fuerte, por favor, hermano, fuerte, ¿ah? Más fuerte, ¿ah? Normal. ¿Cómo? Normal. ¿No podías ni tocarte? Antes de llamarte estaba así. Fuerte, fuerte, aprieta, aprieta, aprieta. Aprieta, hermanita, fuerte. ¿No hay nada? No hay nada. ¡Gloria a Dios y glacia de Cristo! ¡Día gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Es el poder del ayuno! ¡Y la campaña, el gran libramiento! ¡Los aplausos a Cristo y glacia!